Este viernes 2 de abril arranca la campaña de vacunación contra el COVID-19 en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa. En la alcaldía Gustavo Amadero se prevé inmunizar a unos 230.000 adultos mayores en siete sedes de vacunación, incluida la Arena México ubicada en la alcaldía Escapotzalco. En Iztapalapa se vacunará a 280.000 adultos mayores también en siete sedes, entre ellas los pabellones del Palacio de los Deportes en la alcaldía Iztapalapa. La vacunación se realizará por día según la letra inicial del apellido paterno y se extenderá hasta el próximo martes 6 de abril. En Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a los adultos mayores llevar ropa cómoda y asistir desayunados.